Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que sufro yo Que sentimiento tan grande cuando me paso las horas pensando yo en ti Quiero hacer por olvidarte pero mas y mas me siento juntito a ti No quiero verte ni volver a hablarte jamas en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios ¿Dónde estás chatita? Voy a jugarme un albur entre la baraca yo y lo voy a perder Porque presiento que al fin me voy a volver a echar a la perdición No quiero verte ni volver a hablarte jamas en la vida ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios